¡Suscríbete al canal! Un satélite en órbita aseguraría la victoria. Hoy, esta tecnología está prácticamente al alcance de cualquiera. Y no solo ha permitido aclarar información. También algunos hallazgos han causado gran revuelo por su naturaleza misteriosa e inexplicable. Los satélites nos observan y nos escuchan. ¿Por qué tienen la capacidad para hacerlo? Tienen la capacidad para escuchar. Tienen la capacidad para ver. Insisto, la información está ahí. El problema es que usted puede escuchar, pero lo importante no es escuchar. Es que usted entienda lo que está escuchando. Y además entienda las proyecciones que tiene eso que está escuchando. Quien tenga acceso a Internet puede ocupar la información de un satélite. Usando la aplicación Google Earth se puede ingresar coordenadas que nos muestren con detalles imágenes de cualquier parte del mundo. Algunos han descubierto interesantes formaciones naturales y construcciones extrañas, que no siempre tienen una historia conocida. Cuando un explorador de Google Earth encontró esta fotografía satelital, muchos pensaron que se trataba de una ciudad sumergida en el mar de la costa africana. Incluso se habló de la posibilidad de que fuera nada más y nada menos que la mítica Atlántida. Su extensión era del tamaño de Gales. Sin embargo, las tesis esotéricas se derrumbaron cuando se aclaró que los dibujos submarinos correspondían a trazados hechos por una máquina sonar que utilizaba los barcos para la elaboración de mapas de ruta. Esto demuestra que lo que se ve a veces lleva al error. ¿Pero qué es lo que vemos cuando usamos Google Earth? Las imágenes no son recientes. Las más recientes podrían ser seis meses atrás, pero digamos que van entre tres años y seis meses. Es decir, lo que observamos en este momento es París, fotografiada hace algún tiempo, con la lejana China, Irán y Cuba. Y así podríamos estar todo este reportaje conociendo el mundo en poco tiempo y sin gastar dinero. La herramienta permite estar de manera virtual en cualquier rincón del planeta. Lo que en realidad está haciendo Google hoy día con esto, está colocando a disposición de cualquier usuario de Internet fotografías de la superficie del planeta. Incluida todas las instalaciones que hay arriba de ellos. Pero el uso de los satélites es mucho más amplio que solo saciar la curiosidad. ¿Se pueden tomar decisiones políticas y económicas gracias a las fotografías captadas por un satélite? ¿Chile podría entrar al selecto grupo de países que lidera este tipo de tecnología? Un satélite es un ingenio, es decir, una máquina creada para ser puesta en órbita alrededor del planeta, por eso se llama satélite, que permite entonces captar información de algún tipo, sea sobre la superficie, sea respecto de la atmósfera, sea respecto de las fuerzas de la Tierra, etc. Hay tantos satélites como objetivos se persigan. Escuche bien, por medio de un satélite se pueden detectar recursos naturales, evaluar cosechas, conocer el nivel de contaminación de un lago o un río. Estos aparatos pueden determinar la concentración urbana de un área determinada y hasta conocer cuánta agua dulce hay en el mundo para hacer una proyección y saber dónde será escasa los próximos años. No va a creer el tipo de cosas que se pueden saber por medio de estos aparatos y hoy te mostraré varias. A modo de ejemplo le presento esta foto. ¿Qué haría si un día cualquiera decide tomar sol en la azotea de su edificio y justo es captada por el satélite Mirón? Bueno, eso le sucedió a una mujer alemana que disfrutaba del sol animadamente en toples. Menos mal que el acercamiento no da para ver tanto detalle ni el rostro de la fotografiada. Algo parecido le pasó a un grupo de alemanes que se paseaban ligeros de ropa. Lo más curioso es que alguien tuvo que darse el tiempo de buscar y buscar hasta encontrar este tipo de situaciones. Si fueras a Paris en Sputnik y tomaras una avenida, si hay gente en la avenida se borran las caras y en las placas de los autos también se borra el número de las caras. Obviamente el trabajo hacia la privacidad de las personas es clave y lo tenemos muy consciente en todas nuestras plataformas. La Unión Soviética fue quien primero conquistó el espacio. En 1957 el Sputnik 1 se convirtió en el primer satélite en órbita. Desde esa fecha se estima que se han lanzado cerca de 30.000 objetos y actualmente hay en el espacio cerca de 5.000. La carrera espacial significa una inversión de recursos financieros de tal magnitud que finalmente la Unión Soviética en su tiempo no es capaz de sostener. Y en esa perspectiva hoy día, como se da a lo que conocemos con la desintegración Unión Soviética, hoy día tenemos a un Estados Unidos que mantiene su carrera espacial, mantiene su proyecto espacial, pero también ahora lo hacen cooperativamente con la Agencia Espacial Europea, lo hacen cooperativamente también con Rusia. China recién está empezando su desarrollo espacial y eso está orientado ya no tanto a las capacidades militares, sino que a la búsqueda de agua, minerales y otro tipo de riquezas en el espacio exterior. Estados Unidos y la Unión Europea lideran esta tecnología. En Asia, Japón, China, Singapur, Taiwán y Corea también tienen la capacidad de lanzarlos, ubicarlos, situarlos en el espacio y explotar sus capacidades. Porque de nada sirve tener uno si no se cuenta con un equipo de profesionales que logren procesar e interpretar lo que el satélite envía. Una cosa son los satélites de uso civil, que están orientados a temas meteorológicos, agrícolas, oceanográficos, de comunicaciones, y son satélites que no necesariamente tienen una capacidad, una resolución lo suficiente como para poder mirar, qué sé yo, ver las personas claramente desde el espacio. Los satélites militares, en cambio, que son ya satélites espías y las tienen solamente las potencias, son satélites con mayor cantidad de resoluciones que agregan capacidad tecnológica distinta. Pero la entrada de Google Earth, satélite a disposición de cualquier usuario, abre una interrogante. ¿Está en riesgo la seguridad de algunos países al estar publicada esa información y a la mano de millones de cibernautas? Google Earth es capaz de llegar a cualquier rincón del mundo. Incluso podría dejar al descubierto bases militares y acciones de inteligencia que hasta ahora están bajo siete llaves. La estrategia militar está asociada a que yo pueda obtener todos los recursos y medios que están a mi disposición de tipo militar, desde recursos humanos, de soldados, hasta el armamento y tecnología que posee, para poder usarla, integrarla adecuadamente y conseguir esa misión. Y eso obviamente es reservado. Y por eso el mundo militar muchas veces evita que los inmigres, los que no somos militares, entremos a sus cuarteles, o conozcamos in extenso, profundamente todos los sistemas de armas. A las potencias se les preocupa lo que los otros estén haciendo y qué potencial tienen. ¿Qué tal si un país supiera información de otro por medio de Google Earth? Ya lo sabremos. Desde el aire se pueden ver cosas sorprendentes. En Internet, usando Google Earth, circulan una serie de coordenadas que llevan a figuras extrañas y alucinantes. Muchos les dan significados misteriosos. Observe lo que hay en el desierto de Atacama. Curioso, ¿no? ¿Qué a esta otra figura le parece real? Veamos más. Fíjese lo que parece esta imagen desde la altura. ¿Eso es un indio? Lo más sorprendente es que esta extraña formación geológica se encuentra en el poblado de Alberta, en Canadá, donde hace siglos muy cerca vivieron pueblos indígenas del norte de América. ¿Una señal para tripulantes del espacio? La verdad es que esta figura, según los especialistas, se habría originado de manera natural. Como también la forma de esta isla en Croacia, que inspira a los románticos. Incluso ha servido para incentivar el turismo en la zona. Ahora, si de misterios se trata, esta imagen es una de las que más ha generado discusión. En un costado se puede observar lo que la mayoría cree, se trata de un vehículo. Lo raro es que, según la sombra, estaría flotando sobre la superficie. ¿Qué cree usted? Hay que tomarle en cuenta la distancia, tal vez, que inclusive aparece en la parte de abajo de Google Earth. ¿Cuál es la distancia en la que estás? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es la referencia? Pero tomar una decisión es decir, ¿es esto? ¿O es lo que estoy pensando? ¿No quiere mucho más investigación? Hemos visto que Google Earth tiene muchas posibilidades. Algunas que tienen su origen en el ocio, otras de corte estratégico. Pero esta herramienta, en realidad, nace por fines comerciales. Confiabilidad en los negocios, determinar posiciones, digamos, lugar donde está la empresa, ese tipo de servicios. Pero la manifestación de las imágenes satelitales aparentemente preocupa a quienes, hasta hace poco, mantenían el monopolio de este tipo de información. Hace poco, esta imagen extraída de China causó gran discusión. Para algunos, se trataba de una base secreta de la potencia asiática. Otros incluso aventuraban que fuera una construcción de origen extraterrestre. Pero más allá de las especulaciones, habría naciones que sí estarían incómodas. Se dice que Estados Unidos y España se habrían sentido amenazados, ya que Google Earth habría puesto al descubierto sus bases militares y sitios restringidos. Para las potencias, particularmente Estados Unidos, Europa, China, Rusia, Google Earth constituye un problema y también constituye una necesidad de protección adicional que ha tenido que desarrollarse en los últimos años. De tal forma de que los satélites normales y espías de otros países no tengan acceso justamente a las instalaciones. Parece un juego, pero para las potencias no lo es. Las bases militares españolas, por ejemplo, están protegidas por ley y no pueden ser fotografiadas. De esos sitios no hay registros. No aparecen en ningún mapa del país europeo. Se trataría de lugares de tipo estratégico para el Ministerio de Defensa Español. Por eso se dice que España quiso llegar a un acuerdo con Google, amparándose en el concepto de seguridad nacional. Se dice, por ejemplo, que rebeldes iraquíes han usado Google Earth para obtener información estratégica sobre objetivos militares estadounidenses y británicos. Y que el Pentágono habría prohibido a los empleados de Google Earth grabar las bases militares estadounidenses. La Casa Blanca también estaría en el listado de sitios prohibidos. Se dice que al acercarse a ella se vería difuminada o pixelada. Pero hicimos el ejercicio y accedimos a la Casa de Gobierno sin problemas. ¿Hay algo de cierto en todas estas acusaciones? Ismael Soto es ingeniero en telecomunicaciones de la USACH. Sabe de satélites y cree que no es cierto que esos lugares estén visibles para todo el mundo. No, eso es falso. No, eso es un mito. Es un mito. Eso, digamos, las fotos que están en los servidores en este momento de Google fueron tomadas hace tres años atrás. No son en tiempo real. Y adicionalmente, digamos, tienen cláusulas, digamos, los norteamericanos respecto de los lugares donde están sus instalaciones militares. Y incluso, digamos, eso ha sido extensivo, digamos, a los socios militares, digamos, de Estados Unidos. Porque en el fondo existe un problema de seguridad hemisférica, un problema de seguridad continental, comprendo. Nosotros nosotros utilizamos la imagen o un grupo de imágenes que están disponibles de forma pública. Y esas imágenes son las que llegan a nosotros para ponerlas en trono. Nosotros no somos los generadores de las imágenes para Google Earth. Pero así como hay quienes quieren ocultar su vista desde el espacio, otros buscan que todos las vean. La empresa Firefox aprovechó Google Earth para que quienes entren en estas coordenadas puedan apreciar su publicidad. Un campo de cultivo quedó marcado con el logo de la empresa. También hay símbolos más polémicos. Introduciendo una nueva coordenada desde el aire, puede visualizarse un edificio que presenta forma de suástica aquí. Y acá, una estrella. Algunas potencias del mundo ya tienen este tipo de tecnología. Incluso países latinoamericanos como Argentina, Brasil e incluso Perú. ¿Chile realiza algunos intentos por conquistar el espacio? Bueno, nosotros tenemos... El país tiene serios problemas de seguridad de la información. No puede ser, digamos, de que proveedores de nosotros y nuestros clientes estén disponibles y viajen por internet sin que tengamos control sobre los satélites. Entonces, en el fondo, creo que lo que estamos haciendo es que estamos regalando el negocio. ¿Comprende? O sea, por medio de los satélites de los argentinos, los brasileros e incluso los peruanos, ¿circula información de seguridad pública, Chile? Más que seguridad, pues, seguridad, digamos, de los negocios. Porque nosotros no tenemos política de seguridad, no tenemos conciencia de la seguridad de la información. La Fuerza Aérea realizó dos intentos por dejar un satélite en órbita. El primero falló porque no se desprendió del lanzador ucraniano. Años después, se lanzó otro que sí funcionó y que obtuvo información de relevancia que solo maneja la Fuerza Aérea. Pero dicen que la tercera es la vencida. Chile compró un satélite con ciertas características. Lo que nuestro país busca es captar imágenes e indagar en las comunicaciones de tipo satelital. El aparato será lanzado el 16 de diciembre y estará operativo en dos meses más. Explorar en esta tecnología podría impactar incluso en el ámbito económico nacional. Ya le habíamos dicho que los satélites pueden conseguir un sinfín de cosas. Ejemplos del momento. Toda la situación de Libia se siguió por satélite. Se evaluó y se evaluó y se trabajó por satélite. La situación en curso en este momento de Irán también lo es, no me cabe la menor duda. También en el campo económico. Hoy día no le queda la menor duda que las potencias industrializadas y más importantes del mundo saben lo que va a suceder con las próximas cosechas. ¿Cómo podríamos sacarle provecho a un satélite en Chile si el resto de los países sabe tanto de sus recursos naturales? ¿Podríamos hacer buenos negocios? Chile es un país minero. Es muy importante que las personas que trabajan en ese ámbito tengan información al minuto de lo que está pasando con nuestro país en ese ámbito. Porque eso significa que Codelco, por ejemplo, puede saber exactamente el estado de valor, cuánto vale un yacimiento. Se supone que el país que capta la información es el dueño de lo que obtenga. Pero aún no hay un fin ni un límite preciso. Ah, y no hay forma de sacar de circulación a los satélites lanzados. Quedan como basura espacial. Su vida útil es entre tres meses y diez años, dependiendo de la razón por la que fueron creados. Los países que no desarrollamos tecnología asociada a eso somos mucho más vulnerables. Y lo que hace la diferencia para países que no desarrollamos tecnología es la capacidad de uso humano o la capacidad tecnológica del capital humano, es decir, los soldados, que cada vez deben ser más profesionales, más capacitados. Pero aunque fue la Unión Soviética y no Estados Unidos quien dio el primer golpe en el espacio, hoy es el país del norte quien se lleva los aplausos. El mundo al descubierto. Lugares inhóspitos que ni siquiera aparecen en los mapas vigentes y que están ubicados en lugares estratégicos para no ser divisados. Pero ¿cuál es el problema, dirá usted, si Google Earth capta solo fotografías y las renueva cada tres años? Habría que tener un aparato de radio escucha que permita saber lo que se conversa allí. Bueno, sepa que este software no puede hacerlo, pero que ya existe la tecnología que permite interceptar lo que se dice. A estas alturas ya deben saber que en Chile los pusimos en evidencia en este reportaje.